Ya estamos de regreso y ponga atención a este interesante tema que vamos a desarrollar junto a una entrevistada que nos acompaña aquí en el estudio para conversar sobre un decálogo, ¿no? Sobre cuidados y precauciones para el consentimiento sexual en personas con discapacidad. Vamos a conversar sobre este interesante tema junto a Paulina Funes, asesora de la Fundación Guasú, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Bueno, Paulina, bienvenida. Y partamos por ahí, ¿no? Cuando hablamos de inclusión. Hay gente que tiene, por ejemplo, algún grado de discapacidad. Siempre pensamos en inclusión laboral o inclusión en el transporte. Pero en este caso hablamos de una inclusión que también es muy relevante en la relación persona a persona. Sí. Hola, Dani. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de representar a la Fundación Guasú. Es muy importante decir que la sexualidad es parte de los derechos humanos que ha declarado la ONU. Por tanto, todas las personas, incluidas las que estamos en situaciones de discapacidad, tenemos el derecho y también tenemos la oportunidad cada vez con mayor fuerza de que la sociedad nos reconozca que esta también es parte importante de las dimensiones básicas de nuestra vida. Es muy relevante. No solamente yo mencionaba algunos aspectos en los cuales se ha ido avanzando bastante. Por cierto, queda materia por realizar, hablamos de la inclusión laboral, pero aquí hablamos de algo cotidiano que es un derecho humano y que también nos pone en perspectiva ciertos riesgos que eventualmente puedan existir cuando hablamos de una relación quizás no consensuada. Sí, en ese sentido es muy importante el concepto de consentimiento, Dani, que refiere a la acción de consentir o de demostrar voluntad expresa y que tiene ciertas características que, si me permiten, me parecería importante decir. Es muy importante que sea libre, es decir, que no haya ninguna coerción, ni molestia, ni costo en la relación. Tiene que ser informado, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Tiene que ser explícito y eso es súper importante que sea explícito. Tiene que ser entusiasta, es decir, un simple no sé o un sí más o menos no sirve. Tiene que ser muy explícito, muy entusiasta. También tiene que ser continuo, es decir, el que yo haya dicho o tú hayas expresado que tienes interés, por ejemplo, en besarte o en ser tocado no necesariamente implica que quieres continuar. Y tiene que ser finalmente, de manera muy explícita, reversible. Es decir, podemos estar en cualquier parte de la interacción sexual y si una de las personas expresa que no desea o se muestra un poco reticente, aun cuando no verbalice un no, hay que detenerse. Es muy importante aquello, poder ponernos también en el lugar del otro y también estar atento a aquellas señales. Por ejemplo, si yo no estoy quizás tan entusiasta, si ya comienzo a entregarse todos los elementos que podrían decir que esto se puede detener y también ser flexible en esa misma interacción. Cuando hablamos de la reunión probablemente tal, en primera instancia, cuando se están conociendo ciertas personas, también ahí quizás hay buenas recomendaciones, por ejemplo, del lugar donde poder desarrollar una reunión de forma llevadera para ambos, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante. Hay que tener ciertas precauciones, sobre todo porque hoy día una gran cantidad de los contactos iniciales o del establecimiento de relaciones están mediadas por lo que son las redes sociales. Entonces, es importante que si vas a encontrarte con alguien, tengas las siguientes precauciones a lo menos. Enviar ubicación a más de una persona que sea de tu confianza. Tener una planificación de que la cita sea en un lugar público, seguro, de duración controlada, donde tú puedas decir, mira, si esto no resulta, no voy a ir a cenar a una cena larga, sino que voy a tomarme un café probablemente, un jugo, voy a pasar por un parque. También es súper importante que tengamos a alguien que un ratito después que inició la cita nos llame y nos chequee cómo estamos y que tengamos una o dos frases para significar o decir que todo está marchando bien o si no, que no está marchando bien y que vamos a cesar y que tengamos frases de salida. Es decir, oye, gracias por el tiempo que pasamos juntos, me voy o me quiero quedar. Pero sobre todo, cuidarse y seguir las sensaciones intuitivas. El instinto, ¿no? Las sensaciones intuitivas. Si como esto no está funcionando, esto sí está funcionando. Probablemente tal, cuando dices, si yo tengo una cierta reticencia, bueno, seguir ese instinto, no quedarse con la duda muchas veces. Y si me permites también, es importante decir que, por ejemplo, en personas en situación de discapacidad que se encuentran en el espectro autista, como es mi caso, hay una tendencia a tener una dificultad para leer las señales sociales. Es decir, qué es lo que la otra persona está queriendo decir con las sutilezas de la comunicación. Entonces, en ese sentido, más vale tomarse un poquito más de tiempo, otra cita, otras citas. Y además, en algunos casos, yo recomiendo que haya alguien querido que te cuide y que esté cerca del lugar donde tú te encuentras, por si acaso te desregulas, para que te puedas encontrar con la persona prontamente. Que no haya esos mensajes en doble sentido, sino que sea claro el mensaje de uno a otro para no tener ningún tipo de confusión o caer en un riesgo innecesario. Sí, y también en estos riesgos te quiero decir que el consentimiento aplica a todos los tipos de relaciones que tenemos. Y a todas las duraciones, porque a veces pensamos, por ejemplo, que si tú y yo tuviéramos una relación de pareja, yo ya perdí mi derecho a consentir. Hasta hace algunos años se pensaba, por ejemplo, que dentro del matrimonio existía el derecho a tener relaciones sexuales, por ejemplo. Y hoy día la mirada ha cambiado totalmente y sabemos que las personas tenemos el derecho, como ya explicábamos, de decir que no. Y que el haber tenido incluso encuentros sexuales o un encuentro sexual al mismo día, el día anterior, lo que sea, no te habilita para este encuentro sexual en particular. Paulina, quiero volver al primer contacto. No decíamos todo esto, quizás hoy día se da mucho por redes sociales, aplicaciones de citas, muchas veces que no entregan quizás toda la información de los interlocutores hasta que se reúnen, probablemente tal. El lugar precisamente de esta reunión, hablaba de un lugar, ojalá público, que uno conozca previamente. Y me quedo con un dato del tiempo, que yo tener más o menos la perspectiva de cuánto va a durar esta reunión. Va a durar una hora, va a durar una hora y media. Y yo, de alguna manera, en ese tiempo, saber más o menos cuáles son mis puntos de salida o el límite de tiempo que voy a tener para reunirme. Exacto. Eso redunda, o es algo muy importante, porque lo que queremos es que te encuentres en una situación de tú estar en control. Y para estar en control, necesitas saber cuánto va a durar. De hecho, una de las recomendaciones que hacemos en las fundaciones es que las personas visiten el lugar antes. Para conocer el entorno, conocer los espacios de salida, para conocer a veces el menú, porque una de las cosas, por ejemplo, que ocurre con las personas dentro del espectro autista es la necesidad de anticipación. Entonces, el revisar el menú es algo que va a bajar tu ansiedad, Ponte. Saber lo que voy a consumir puede servir, incluso puede ser algo quizás cotidiano, pero puede ser muy importante. Sabes los precios, cuánto va a costar. Bueno, ¿me va a alcanzar con lo que traje? ¿No me va a alcanzar? Eso me podría generar una situación incluso hasta de dependencia de la otra persona. Exacto. Por eso mismo que uno de los puntos del decálogo es que lleves tu propio dinero. Y lleves suficiente dinero y un poco más por si hubiera alguna situación, por ejemplo, que tengas que tomar un Uber que esté subido de precio, etcétera, lo que sea. Pero el que tú no dependas de la otra persona en ningún sentido. Claro, que te permite responder a una eventual emergencia. Que si tú quisieras, por ejemplo, retirarte antes del lugar y eso significa un costo de traslado, bueno, que esté también dentro de eso para mantener esa tranquilidad inicial con la que, imagino, llegamos a este encuentro. Exacto. Y eso no pasa necesariamente por desconfiar, sino por entender que el autocuidado activo y la planificación es lo que va a disminuir las probabilidades de que ocurran cosas de las cuales después nos podamos arrepentir. Paulina, ¿la población del espectro autista o bien otras personas que tienen algún grado de discapacidad son más vulnerables a este tipo de situaciones cuando hablamos de relaciones no consentidas, cuando hablamos de situaciones que pueden incluso terminar esto en un delito, probablemente tal? Sí, que bueno que me preguntas eso, porque una de las cosas que ocurre es que en el caso de las personas dentro del espectro autista, como hay una dificultad comunicativa, esta redunda en que es más difícil leer los códigos, es más difícil entender las sutilezas, es más difícil entender el coqueteo, la intención, si la persona quiere llegar más allá y tú lo deseas o no. Y hay una tendencia también, se ha visto en la investigación, a llegar más allá de lo que yo desearía y a tener esto que además está muy parte de nuestra cultura, que es si salimos y dije sí al primer beso o a las primeras ocasiones tengo que seguir todo el camino porque ya dije que sí. Entonces quiero reiterar la parte que más me importa del consentimiento que es la reversibilidad. Ya, el primer sí no es para siempre o durante todo el encuentro. Exacto, puesto que tiene que ser continuo el consentimiento. Ya, es importante el punto aquel, ¿no? Porque finalmente nos podría liberar de muchas situaciones desagradables, incluso mencionada de características gravesibles, incluso de delito, cuando estamos con una persona sin su consentimiento explícito, probablemente tal. Eso es muy cierto. Y también lo que te diría es que las personas neurotípicas o las personas que no se encuentran en situación de discapacidad, que están interesadas en tener una relación sexual y o afectiva con una persona en situación de discapacidad, necesitan informarse, necesitan tener una especial consideración y saber que a veces, por ejemplo, se van a involucrar profesionales o cuidadores, etcétera, y además propender a que los encuentros sexuales sean en lugares seguros también. Eso es súper importante y el lugar seguro puede ser tu casa, la casa de tus padres. Paulina, ¿de dónde recomiendas quizás a gente que está en esa circunstancia adquirir información? ¿Poder ya documentarse o bien, derechamente, esto tiene que ser de la mano de especialistas, acercarse quizás a especialistas que puedan hacernos entender a uno, bueno, ¿cuáles son las situaciones en las que me voy a encontrar? ¿Cómo se va a ir resolviendo ciertas situaciones, quizás podríamos decir típicas, que podrían ocurrir? Mira, yo recomiendo, en primer lugar, el autoeducarse, ir al sitio de ONU Mujeres para comprender los alcances del consentimiento y de estos espacios de cuidado. Es una cosa muy importante. Es importante que la educación sexual integral esté acotada y modificada para cada población, porque no es lo mismo enseñarle a autocuidarse a una persona autista que es una persona con síndrome de Down, que es una persona en situación de discapacidad donde hay una dificultad de intelectualidad, donde hay una dificultad de desplazamiento. No es lo mismo. Entonces, los espacios educativos tienen que masificarse y tiene que haber una disposición multidisciplinaria, pero no solo para intervenir, sino para compartir formas de relación a nivel de sociedad, que es muy importante. Y que, por ejemplo, tú sepas que si vas a ir a denunciar, el carabinero o la carabinera que te reciba la denuncia no va a decir cosas como, ah, pero tú saliste, o mira cómo tenías tu ropa, o tú habías tenido o consentido en relaciones sexuales previamente, sino que los profesionales y o las personas que cuidamos, ya sea de nuestras familias, de nosotros mismos, como yo que me encuentro en situación como persona autista, sepamos que vamos a tener el soporte y el respeto y la validación y el amiga yo te creo al tiro. Paulina, y en ese sentido, cuando hablamos de educación en esta materia, ¿se hace integralmente? ¿Se incorporan este tipo de situaciones? Hoy día falta mucho, entendiendo que la educación sexual muchas veces antiguamente se verá entre hombres y mujeres, hoy día afortunadamente hay una situación mucho más inclusiva, pero en esta inclusión, hoy día las personas neurodivergentes, ¿están también dentro de esta inclusión? Bueno, está declarada desde la investigación la necesidad de tener programas especializados, pero en el país es bien escaso en realidad, y en Latinoamérica en general es bien escasa la acomodación de estos espacios para las diferentes poblaciones que se encuentran en situación de discapacidad, y para la población general. Porque son mensajes que lo mencionabas, deben ir entregados de forma diferente, con otro énfasis quizás, para que finalmente pueda abarcarse las diferencias en diferentes cantidades públicos que se puedan adquirir esta información. Exacto, exacto. Y ahí un mensaje importante que quisiera entregar es que si necesitan información, también pueden dirigirse a la página de la Fundación y podemos orientarles para buscar información más específica también a las instituciones que requieran ser capacitadas para saber cómo se enseña esto y qué se enseña en las diferentes poblaciones. Porque es una situación que abarca un derecho humano, tú lo mencionabas. Hoy día hay gente que busca esta ayuda a través de la Fundación o en tu experiencia. ¿Has visto que finalmente hoy quizás hay un interés creciente de saber quiénes no están dentro del espectro optimista? Bueno, saber la información, qué podría ocurrir, cómo ocurre y comportarse de mejor manera, ¿no? Ante una persona que eventualmente tiene esta situación. Sí, todo lo que has dicho tiene mucha razón. También te diría que es tan importante que como sociedad empecemos a validar el que no existen zonas grises en esto. No es que alguien se comportó de cierta manera. Si el consentimiento no es entusiasta, firme, consentido, continuo, es un no. Entonces necesitamos cambiar eso en nuestra sociedad de manera importante. Y en mi caso como psicóloga y sexóloga, yo también me dedico a la educación y tengo programas que las personas a las que pueden acceder para poder saber cómo enseñar en familia y cómo asimilar también el que las personas en situación de discapacidad, como parte de la raza humana y como parte de nuestros derechos humanos, tenemos los derechos sexuales. Y en estas zonas grises se encuentran, por ejemplo, para que la gente también lo vaya dimensionando, que no es una situación argumentable las fiestas, el consumo de alcohol, o bien que efectivamente en un momento hubo un cierto grado de consentimiento, todo eso debe quedar absolutamente fuera. Sí, de hecho, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la salud mental, no es posible consentir cuando te encuentras con un estado de conciencia alterado, cuando estás con un trago, cuando estás con una droga, cuando te encuentras en una situación donde no estás con todos tus sentidos cabalmente funcionando, el consentimiento no puede darse porque no estás en situación de consentir. Olen, te queremos agradecer por estos minutos, esta conversación de un tema importantísimo y solamente pedirte que puedas ver las coordenadas de la Fundación para que la gente quiera adquirir más información, quizás su sitio web, o cómo contactarlos para que finalmente poder abarcar estos temas. Sí, fundacionwazoo.cl, W-A-Z-U, y estamos ahí para apoyarles, ayudarle y agradecer nuevamente a Dani y al canal la posibilidad de poder venir y comentar estos temas. Paulina, muchas gracias por la conversación, que tengas una buena tarde. Para ti también, gracias.